Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Una pareja de adolescentes que viajaba a bordo de una motocicleta fue atropellada y arrastrada por un auto que no respetó la luz roja de un semáforo. Desde México, Atsiri Cárdenas tiene los detalles de un impacto mortal. Las imágenes muestran el aterrador instante en que la moto en la que viajaban Yaved Bañuelos y su novia Ana Hilea es impactada brutalmente por esta camioneta. Instantes más tarde, el auto regresa, pasa junto a ella quien yace en el pavimento y luego huye arrastrando a Yaved, ya que su brazo quedó atrapado en el estribo de la camioneta. Aquella noche del 11 de agosto pasado, la primera en arribar a la escena fue la madre de Ana Hilea. Porque yo la vi, ella tirada de la moto y volteaba y decía, pues ella sola, o sea, yo le preguntaba, ¿con quién venías? Pero estaba desperta, pero no sabía lo que había pasado. Cuando los paramédicos llegaron, Yaved, de 15 años, seguía vivo. Estaba inconsciente y aún con su brazo atrapado bajo la camioneta. Entre tanto, el conductor fugitivo identificado como Luis Carlos N. era arrestado por la policía. El día nomás estaba parado, recargado en la pared, pero muy quitado de la pena, como que si no hubiera hecho nada. No sabía ni cara de arrepentido, ni de triste, ni de llorar, de que chingue hice nada. O sea, lo veías así como una persona exacta que no hubiera hecho nada. A pesar de los esfuerzos médicos, el cuerpo de Yaved, quien fue arrastrado durante cinco cuadras, no resistió y falleció en el hospital. Me marca la mamá de Yaved y me dice que su hijo estaba muy mal, que no iba a aguantar. Yo le decía, no, vas a ver que si va a salir. Me dijo, no, dice, es que si tú lo vieras, ¿cómo está? Tras dos semanas hospitalizada y ser sometida a dos cirugías, Nailea nos recibió en su casa. Pues en la pierna se me fracturó la rodilla, los ligamentos, el brazo también se me rompió, la mandíbula. Me cosieron acá, también acá, porque se me había, pues se me abrió la piel. No recuerda nada del accidente que ocurrió el día en que cumplía sus 14 años. Yo recuerdo que vi el semáforo en verde y se fue. Y nada más, pues volteamos y vimos que la camioneta ya iba. Este video muestra que el semáforo estaba en rojo para el conductor de la camioneta. Pues me acuerdo que íbamos y yo volteé así y pues vi a la camioneta y no sentí miedo cuando la vi. Mientras estuvo hospitalizada, no supo de la muerte de su novio. Porque yo tenía mucha insistencia por marcarle. Decía, es que le quiero hablar, quiero ver cómo está, quiero saber de él. Y me decía, no, es que él está más grave que tú y está en el hospital. Y ya fue cuando llegué aquí, fue cuando me dijeron que él había fallecido. Narra que llevaban seis meses de relación y le cuesta mucho procesar lo ocurrido. Esta familia reclama que la muerte del jovencito y el terrible daño causado a Nailea no quede en la impunidad. Legalmente nos dicen que no puede estar mucho en la cárcel, que porque fue un homicidio imprudente, algo así, porque fue accidente. Pero pues, aunque sea que se haga gastos, la verdad, que se haga responsable de todos los gastos que llevamos. Porque pues Nailea no está bien y no sé si vaya a quedar bien. De acuerdo con Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el conductor de la camioneta, cuyos exámenes de alcoholemia y drogas dieron negativos, permanece arrestado. El día de la audiencia inicial decidió no declarar. Él pudo haber dado una versión específica de por qué, si realmente trataba de huir o no, los hechos demuestran por sí solo, o al menos sustentan la teoría del Ministerio Público que efectivamente trató de huir. Luis Carlos N. enfrenta un juicio por lesiones y homicidio culposo, con el cual podría pasar hasta 10 años tras las rejas. La culpa por omisiones o por negligencias son delitos que tú no quieres cometer, no esperas el resultado, esperas que no pase. La familia Zúñiga, sin embargo, insiste en que la conducta de este hombre merece un castigo ejemplar. Como dice que no está negativo en el alcoholímetro, quiere decir que iba en sus cinco sentidos bien, quiere decir que lo hizo provocadamente. La familia de Yaved ha preferido vivir su duelo en privado. Su muerte se suma a la de un hermano mayor también ocurrida recientemente atropellado y, al igual que ahora, la justicia no ha llegado. Mientras aguarda la fecha para que comience el juicio contra este conductor, la familia de Nailea agradece a Dios por tenerla con vida y hace esfuerzos sobre humanos para cubrir el costoso monto de su recuperación. Guau, qué fuerte historia. La joven también sufrió factura en la mandíbula y deberá estar bajo tratamiento por varios años, pero el trauma psicológico que le ha dejado este terrible accidente y la pérdida de su novio es lo que más está preocupando en este momento a su familia. Todos nuestros mejores deseos para ellos. Gracias.